Las autoridades del Hospital Escuela han dado a conocer un detallado informe sobre la situación de gastos durante el año 2013 que este centro asistencial desarrolló con un gasto total del presupuesto asignado. Se estima que el hospital para funcionar como debe ser debería tener 2.200 millones. Si ustedes pudieron ver la gráfica de las recetas que se prescriben, el 55-59% es lo que se despacha y eso lo que nos significa es que tenemos un déficit de medicamentos, sobre todo en aquellos que tienen un peso financiero fuerte por los costos. En cuanto al abastecimiento de medicamentos, se mantuvo en un 60% o menos durante los últimos dos años. El hospital con el presupuesto aprobado solo recibe cerca de 10 millones mensuales. Dicho anualmente, el hospital necesitaba más de 330 millones para medicamentos, pero se le aprobaron alrededor de 130 millones. Entonces, obviamente, no vamos a poder tener el 100% de los medicamentos, a menos que se asignara el 100% del presupuesto necesario. Mientras, su actual director ha detallado que realmente no hay un interés por parte de las autoridades en solventar el déficit presupuestario y menos las condiciones de infraestructura en ese principal centro asistencial del país. Se ha quedado corto en la planificación estratégica respecto a lo que es el incremento o la demanda en salud. Yo creo que debe de haber una mejor planificación e invertir más en salud. La justificación de las autoridades es el incremento de atenciones durante los últimos meses a raíz de la crisis que atraviesa el Seguro Social, el cual les ha acumulado hasta la fecha 647 mil atenciones médicas durante el 2013 y, en comparación con el año 2014, llevan un aumento de 7.8% de pacientes atendidos. Desde Notifiden promulgamos una cultura de paz. En cámaras, Eduardo Núñez, Alejandro Machado. ¡Gracias por ver el video!